Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Yuri Díaz y les doy la bienvenida a mi canal. El día de hoy quiero trasplantar unas sanseverias o lenguas de suegra, pero empezó a llover, entonces igual quiero seguir trasplantando, pero el sonido se interrumpe un poquito, entonces lo que voy a estar haciendo es trasplantando y luego les colocó un audio para irles explicando paso a paso qué hago con estas plantas. Espero disfruten mucho de este video y bueno, yo voy a estar aquí trabajando en mi jardín y bueno, aprovechando la lluvia y un poco abrigada con este suéter que es muy necesario en estas épocas, espero ustedes estén pasando por buenos momentos, les mando un fuerte abrazo. Antes de empezar recuerden suscribirse al canal, dejar un comentario, un me gusta y ahora sí, bienvenidos. Bueno, voy a utilizar estos recipientes para sembrar, creo que si recuerdan el momento en el que los pintamos y este de aquí lo voy a utilizar para ubicarlo en mi habitación. Bueno, lo primero que quiero hacer es retirar la planta porque ya se van a dar cuenta el estado en el que está. Bueno, ahora sí la voy a colocar aquí en la mesa para empezar a intervenir esta hermosa planta y tengo que serles sincera que la he tenido algo olvidada, no le he dado mucho cariño como se pueden dar cuenta y bueno, ya les voy a mostrar una razón por la cual he querido hacer el trasplante y todo lo que voy a hacer el día de hoy. Bueno, quiero que miren cómo está, entonces esto es lo que quiero reparar y por acá tiene unas hojas mucho más bonitas, entonces es lo que quiero conservar y sacar unas nuevas plantitas. Además me gusta mucho por la forma de sus hojas, son hojas bastante resistentes, así erguidas, muy sostenidas, me gusta bastante ese tipo de plantas. Es una planta bastante minimalista porque no saca mucho foliaje, es muy sencilla pero tiene un poder decorativo bastante interesante, por eso quería aprovechar y sacar varias plantitas para llevarme algunas a la habitación y colocar en diferentes espacios que sé que les va a ir bien, le van a dar un cambio agradable, bonito al espacio donde las voy a incorporar. Voy a ir retirando poco a poco cada una de las hojas, las que mejor están porque esa es como la intención. Y miren aquí hay una hojita de Shueck, cayó y creció y bueno, ahora la voy a sembrar. Y ahora lo que me quiero enfocar es en esta planta y como se pueden dar cuenta su crecimiento es bastante diferente porque saca unas raíces muy gruesas, entonces esto hace que a la hora de retirarla de la materia cueste un poco, pero como era una materia de plástico, entonces tiene cierta flexibilidad y esto ayudó como a retirarla. Además miren la condición del sustrato, es un sustrato súper compacto. Cuando la sembré no me agradaba mucho esta planta, a decir verdad, pero ahora le tengo cierto interés porque me gusta como la forma de sus hojas, es una planta muy sencilla, además es muy fácil de cultivar, podemos sembrarla en cualquier sustrato, puede ser el mejor, el más preparado, un sustrato universal o un sustrato con poca materia orgánica y en esas diferentes condiciones ella se va a crecer bastante bien. También es muy pero muy difícil de matar esta planta, ya pueden ser condiciones extremas de calor porque si el sustrato está expuesto a humedad, ella va a seguir creciendo tranquilamente, no va a haber ningún inconveniente. Además recordemos que se da bastante bien como una planta que crece en el agua, puede crecer sin ningún problema, entonces para que nos hagamos a una idea la resistencia de esta planta. Bueno, voy a utilizar estas materas redondas y como las tenía pintadas de color negro, entonces me parecen bastante apropiadas y combinan bastante bien con el color de la planta. Aquí quiero seleccionar algunas para llevar a mi habitación, voy a sembrarlas en esta materia pequeña y ahora sí voy a seleccionar las que voy a sembrar en esta materia. Tiene muy buenas raíces, igual es una planta que crece muy fácil. Si muchos de ustedes han dejado por accidente alguna hoja de San Siberia y dentro de algunos meses la van a ver, se darán cuenta que así sea en cualquier sección de la hoja que hayan cortado empieza a generar raíz, puede estar en el suelo, puede estar en el agua y ella va a empezar a sacar raíces. Eso es como una señal de lo resistente, de lo rústica que es esta planta y muy fácil de reproducir. Ahora voy a sembrar las que voy a llevar a mi habitación. Quería seleccionar las que están más bonitas, sus hojas no tan dañadas. La razón por qué sus hojas se dañaron fue porque estaban en un lugar donde recibían en esas épocas donde llovía mucho y en horas de la tarde hacía sol. Entonces como este cambio de temperatura las afectó y en horas de la tarde hacía muchísima calor entonces de cierto modo iba como literal cocinando sus hojas entonces por eso tuve que cortar algunas y ahora lo que quiero sembrarlas es como en el centro de la matera para que ellas como van así cubriendo todo el sustrato así por el perímetro de la matera entonces van a empezar a sacar por el borde de la matera nuevas hojas y bueno quiero que empiece a crecer, se vea como un poco más cubierto el centro y utilicé un sustrato súper básico, no tiene nada extraño simplemente utilicé tierra negra y un abono orgánico y eso fue todo. Y aquí quiero que vean la fuerza que tiene esta planta era una matera, estaba intacta, no tenía ninguna abertura para nada y creo que fueron unos tres esquejes que sembré nada más y con el tiempo ya fue creciendo y creciendo y miren de frondosa que se volvió pero hubo un momento en el que ya no tenía el espacio entonces decidió abrir la matera como para ir buscando mucho más espacio creo que la puedo reparar y por aquí tiene otras aberturas pero sí creo que la puedo reparar así que no la voy a tirar y bueno aquí, esta de aquí se reproduce muy fácil entonces si no tienen ningún inconveniente la pueden sembrar directamente en el suelo pero eso sí tener en cuenta que dentro de unos meses van a tener un espacio cubierto por San Siberias por eso voy a sacar las que voy a sembrar en la matera y las que no las voy a tirar al compost porque no quiero que vaya a haber muchas plantitas por aquí porque es súper invasora entonces además es como algo complicado también de erradicar así que simplemente me interesa tenerla en matera porque es un espacio abierto entonces no quiero tener ningún inconveniente y esta de aquí no es tan llamativa es como un contraste, unos colores normales pero de cierto modo también es bastante bonita así que de esta de aquí voy a sacar unas dos materas también como para tenerlas en mi habitación y fuera de mi habitación en el jardín porque obviamente no quiero perder esta planta es muy bonita y ahora después de haber trasplantado como les había mencionado las tenía algo olvidadas por ahí entonces quiero limpiar sus hojas para que se puedan apreciar mucho mejor ese color esas formas que tienen y simplemente con un trapito un poquito de agua ya es más que suficiente sin aplicar ningún otro producto y miren el brillo que genera como quedan de bonitas se aprecia muchísimo el cambio ahora sí miren toda la cantidad de plantas que saqué esta de aquí la quiero llevar a mi habitación igual que esta de acá y saqué varias me encantó como creció no era una planta que me llamara mucho la atención pero últimamente la he mirado por varios lugares así en materas en materas mucho más bonitas entonces bueno tenía disponible estas de aquí y quería utilizarlas y creo que sí les quedó bastante bien y bueno me gusta como ese cambio que obtuvo la planta y bueno se convirtió en muchas más plantas y de verdad que me encantó el resultado es una planta que se cuida sola podemos ser la persona más descuidada y les aseguro que no vamos a poder matar a esta planta puede ser por exceso de humedad o por falta de agua pero esta planta va a resistir a todas las condiciones adversas que nosotras las expongamos bueno los agradezco muchísimo por haberme acompañado hasta el final del video y bueno los voy a organizar me encantó como quedaron no les tenía tanta esperanza a estas plantas porque pues a simple vista son plantas sencillas y no les he dedicado mucho tiempo tampoco les he dado mucho amor como ustedes lo pudieron notar y bueno ya trasplantadas en estas materas estas aquí por ejemplo me encantó la voy a llevar tres a mi habitación una quiero colocarla a la entrada de la casa y las otras dos no sé dónde las voy a ubicar si juntas o separadas pero la verdad me ha encantado como quedaron el cambio de macetales favoreció muchísimo y bueno agradecida con ustedes por acompañarme no se olviden de suscribirse al canal de dejar un comentario un me gusta y a todos ustedes gracias por estar aquí gracias